Vanessa Lorenzo y Carles Puyol siembran la duda sobre un posible compromiso. El futbolista y la modelo han compartido a través de sus redes sociales unas imágenes que podrían ser la confirmación oficial de que por fin se han decidido a dar el paso. El futbolista Carles Puyol y la modelo Vanessa Lorenzo llevan ya cinco años de relación y tienen dos hijas en común, Manuela, cuatro años, y María, dos años. Sin embargo, nunca se han mostrado decididos a pasar por el altar. Ante las constantes preguntas de los periodistas sobre la cuestión, la modelo siempre echa balones fuera, los dos estamos muy activos, pero se necesita tiempo para encontrar un hueco, celebrar la boda y disfrutarla al 100%. Todo esto podría cambiar desde esta Semana Santa, ya que aprovechando sus vacaciones en Ibiza, Carles Puyol ha decidido compartir con sus seguidores en Instagram una sorprendente imagen. Aunque lo que sorprende no es la imagen en sí, en la que la pareja aparece dándose un beso, sino el texto que la acompaña, mi prometida. De este modo el exjugador del Barça ha hecho saltar todas las alarmas sobre un posible compromiso entre ambos. Algo que sorprendería por inesperado, pero no por falta de estabilidad en una relación que va viento en popa desde que decidieran juntar sus vidas en 2013 e iniciar un proyecto familiar en común. Hijos sí, boda no. Vanessa Lorenzo se encuentra viviendo un feliz momento junto a su pareja y sus dos hijas. Siempre se ha mostrado un tanto reticente en lo que respecta a una posible boda, pero no ocurría lo mismo cuando era preguntada sobre un tercer hijo. En muchas ocasiones no ha negado que le encantaría tener un tercer hijo, pero laboralmente se encuentra bastante atareada.